¡Marcelo Bedoya! Junto al maestro de Ingenier A ritmo de tribal La banda de Peñerrera es la mejor de la comarca La banda de Peñerrera es la mejor de la comarca ¿Por qué ha ganado concursos un todito en la invapora? ¿Por qué ha ganado concursos un todito en la invapora? Un todito en la invapora Un todito en la invapora ¡Esa huelzita! La música fue ecuatoriana Con amor Este es el Ecuador A ritmo de tribal A la culebra verde Negrita no le hagas caso A la culebra verde Negrita no le hagas caso Mete caña al trapiche Mete y saca bagazo Mete caña al trapiche Mete y saca bagazo ¡No le hagas caso blue! ¡A la culebra verde! Dice Para mí negrita consentida Con amor Marcelo Bedoya te canta Meñate, meñate, masita de aquí Meñate, meñate, masita de aquí Cómo se menean las guambras de aquí Cómo se menean las negras de aquí Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Saltando en un solo pie Salte, 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 salte Y este es el nuevo ritmo De Dingenier junto a Marcelo Medoya ¡Marcelo Medoya! Desde el Ecuador Para el mundo entero Agárrele la cintura ¡Aproveche hoy! A la culebra verde Me grita no le hagas caso A la culebra verde Me grita no le hagas caso Mete caña al trapiche Mete y saca bagazo Mete caña al trapiche Mete y saca bagazo ¡Oh oh oh! ¡Oh oh oh!